Papá Noel 2020 entre todos es más fácil, Otamendi. Hola amigos, les queremos contar que nuestro Papá Noel este año se está acomodando a la situación actual y queremos contarles cómo se realizará el evento que venimos realizando desde el grupo y que lamentablemente por la pandemia no se podrá realizar como en ediciones anteriores. No queríamos dejar de realizarlo. A partir de hoy abrimos la convocatoria de junta de juguetes y golosinas para las personas que quieran donar juguetes nuevos o en buen estado y también, por supuesto, golosinas. La temática este año será la siguiente. Todas las personas se anotarán a un número de WhatsApp. Quedaremos más adelante. Y Papá Noel en una fecha que definiremos también y estaremos comunicando más adelante. Desde un lugar de Otamendi estará sorteando todos los juguetes recaudados y golosinas con todos los niños anotados. El sorteo se realizará en vivo y los ganadores serán anunciados en una transmisión en vivo por Papá Noel y sus ayudantes y serán publicados en la página para acordar lugar de entrega a cada uno para evitar aglomeraciones. Decidimos esta forma para continuar con esta actividad que tanto nos alegra al corazón realizarla y consideramos que nuestros niños merecen ser premiados y acompañados en este momento tan difícil para todos. Grupo Solidario de Otamendi, entre todos es más fácil. Teléfono de contacto 2291-4591-28. Muchísimas gracias por tu colaboración. Por más que te parezca pequeña para nosotros, es un montón. Gracias. Te recuerdo 2291-4591-28. Chao. Chao.